Listo. Entonces, vamos a empezar por una clase de club. Manu, perdón, ¿me podrías aceptar? Es que estoy entrando en mi laptop para verlo en grande. No me aparece que estás entrando. Ah, voy a salir y entrar, perdón. ¿Listo? ¿Craste o te espero? Ah, ya, apareció. Listo. Entonces, ¿cómo se delimita una estrategia de crecimiento acelerado? ¿Cómo se basa sobre ases digitales para cumplir Product Market Fit en base de Marketing Product Fit? Entonces, cuando nosotros vemos los entornos de Growth Marketing, lo vemos como una metodología de crecimiento acelerado y esa metodología de crecimiento acelerado lo que nos permite es tener un delta. Y ese delta, a partir de sprints, nos permite demostrar que existe Product Market Fit basado en tácticas de marketing digital. Por eso se llama Growth. Nosotros lo que estamos buscando es con los startups de base tecnológica, con los negocios de base tech, mostrar un crecimiento. Generalmente, creemos que los crecimientos se dan a partir de tácticas aisladas, pero la forma más fácil de crear un delta es ejecutar táctica por táctica que te dé una atribución positiva o negativa de la experimentación científica y sobre la experimentación científica que puedas desarrollar todo. Para demostrar esos delta, generalmente se basa en la data y el test. ¿Por qué? La data nos permite la adquisición o la retención de usuarios y los testeos a partir de sprints. ¿Por qué desarrollamos marketing creativo? Porque la imagen de marca debe complementar el propósito de la compañía y debe delimitar el entendimiento de eso, que es un poco más allá, a una visión de negocio. Lo desarrollamos con un código o una automatización, porque al ser una base tecnológica, nosotros debemos partir nuestra adquisición y retención de clientes en función de ese código que tenemos y ese código que tenemos nos permite ejecutar desarrollos de crecimiento exponencial para todo lo que hacemos. Perdón que me adelanté. Y tenemos una base de psicología conductista porque condicionamos a nuestros usuarios desde condicionamiento positivo y condicionamiento negativo. Condicionamiento positivo, yo te soluciono eso. Condicionamiento negativo, eso que no te gusta, yo lo soluciono. Cuando nosotros hablamos de condicionamiento negativo, no necesariamente estamos hablando de una conducta negativa o algo que no queremos, solo que le estamos quitando la responsabilidad o quitando la ejecución de algo a nuestro cliente. Y si nosotros entendemos que partimos de la data sobre adquisición y retención, validación de experimentos, marketing creativo en función del propósito de la compañía y la visualización de ese propósito con un environment de mood board, código y automatización, código más automatización. La base teórica en la base teórica en la que está el código y cómo va a crecer exponencialmente, la automatización sabiendo que no solo vamos con el CAC sino Lifetime Value y la psicología conductista desde el condicionamiento clásico, desde el condicionamiento positivo a condicionamiento negativo. Ejecutamos ya las sub-ejes de desarrollo. Vemos un learning de marketing, ¿por qué? Porque hacemos unos procesos educativos y unos procesos de crecimiento con nuestros usuarios. Damos las tasas de optimización y de conversión porque tenemos una experimentación hacia tácticas de marketing, marketing product fit en función de cuánto me está costando el CAC, cómo puedo bajar el CAC, en cuánto está mi Lifetime Value. Estamos desarrollando nuestro Lifetime Value a 7, a más 8, a más 10, en un año, en tres años, en cinco años, cómo ejecutamos los ciclos virales, sobre el conductismo, cómo mejoramos el asset digital desde el UX Experience y cómo nosotros desarrollamos tácticas de marketing digital técnicas para que nos permiten hacer sprints muchísimo más desarrollados para la validación y el desarrollo del test. Entonces, cuando antes demostraban que el growth o el crecimiento exponencial solo se daba a partir de una delta, dice Rappi algo fundamental. Uno se concentra en un KPI y ese KPI lo empieza a doblar, triplicar, triplicar para demostrar ese crecimiento en número de usuarios o crecimiento en número de revenue o crecimiento de ese Lifetime Value que demuestre ese crecimiento del usuario. Y nos permite tener unos determinados perfiles para poder ejecutar estos crecimientos acelerados. Esos crecimientos acelerados se desarrollan a partir de un talento humano. Ese talento humano lo que nos permite es cumplir esas ruedas y esos vínculos de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos hablando de marketing tradicional, lo único que nosotros buscábamos era captar la atención de un usuario. Y como nosotros en este momento captar la atención de un usuario es un top of the funnel, no un middle ni un back of the funnel, pues necesitamos que todo desarrolle ese funnel para que nos podamos autodenominar como número de usuarios, como CAC, como revenue y demás. Entonces, desde el desarrollo tenemos el front y desde el front nos permiten ejecutar analytics, paid media, social media, SEO y SEM. Porque es importante el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda para unas concordancias exactas para poder ejecutar y desarrollar mejores campañas de SEM. Porque la teoría dice que cuando nosotros tenemos densidades de palabras clave, esas densidades de palabras clave están desarrolladas más 7. Esas densidades se conjugan con las estructuras de AdWords. Nosotros podemos ser muchísimo más rentables para lo que hacemos. Y cuando ejecutamos estructuras rígidas de campañas de SEM, pues sí tenemos esas densidades de palabras clave, pues nosotros podemos ser muchísimo más óptimos que no éramos cuando solo tenemos una estrategia de pull outbound o pull paid, que es más o menos el imaginario colectivo de las agencias de comunicación. Cuando las ejecutamos sobre un desarrollo de analytics, pues podemos tener la atribución y la trazabilidad de cada una de las campañas en función de los grupos de anuncios y esos grupos de anuncios en la conversión que está teniendo. Para la experimentación anterior, esa definición de los grupos de anuncios sobre las densidades de palabras clave que nosotros vamos ejecutando sobre la estrategia de SEO, pues nos va desarrollando una optimización de los experimentos de marketing hacia positivo y negativo. Y que nos ayuda mucho más, nos ayuda a determinar cuáles son los grupos de anuncios de primer impacto, de segundo impacto, de tercer impacto, que nos permiten crecer muchísimo más. Ahora, terminado la atribución de las campañas en función netamente del código de programación, que serían las palabras, tenemos un servicio de diseño. Entonces, ¿cómo ejecutamos todo el environment de diseño? Entonces, tenemos un servicio de diseño, tenemos un UX y tenemos más o menos toda la psicología. Y ahí tenemos la conversión del rate y ahí lo dividimos por organic social o los marketplace, los tool market y los sales. ¿Qué es importante acá? Como nosotros tenemos diferentes trazabilidades en el top, en el middle y en la parte de abajo del funnel, pues nosotros tenemos diferencias entre los diseños que vamos a tener en el top, en el middle y en la parte de abajo del funnel, para tener atribuciones 100% orgánicas, para tener atribuciones de pauta o para tener atribuciones de marketplace, porque al final cabo ustedes tienen tantas propiedades, tantas decisiones, tantos fundamentos que uno divide de acuerdo a las necesidades. Y esas atribuciones en función del código visual de diseño, pues nosotros experimentamos sobre este para delimitar esos experimentos de marketing que nos den positivo o negativo y que nosotros podamos ejecutar y mejorar ese environment de desarrollo creativo o de desarrollo gráfico que mejore la conversión y mejore los CTAs. Si ya tenemos el código de lenguaje escrito, el lenguaje en español o lenguaje inglés, y ya tenemos el código de diseño, el código de diseño que más se adapta a las necesidades de nuestro marketplace, que más se codifica a las necesidades de las propiedades como tal, pues nosotros podemos evolucionar los experimentos del mismo para ejecutar campañas de email marketing y PR de influencers, que sé que es uno de los pilares importantes para ustedes. Es importante los influencers, es importante el costo por adquisición derivado de los influencers, es importante el costo middle derivado de los influencers, el middle of the bullet, y es importante cuánto está dando el alcance del influenciador en función del diseño y ese diseño, cómo está llegando a la página web y está llegando a los analíticos para nosotros poder tener una trazabilidad completa de todo eso. Entonces, cuando desarrollamos esto, entendemos que los stakeholders tienen un management y ese management nos da un funnel de marketing. Este funnel de marketing nos va a llevar al top, al middle y a la parte de abajo del funnel. Y si nosotros logramos desde el front desarrollar todo ese funnel de conversión y tener toda la trazabilidad, tanto de vocería experta, tanto de relaciones públicas, como de email marketing, como de estrategia de landing pages, estrategia visual de la comunicación y estrategia de SEO, desde page media, social media y demás, pues nosotros podemos evolucionar ese funnel a todo un desarrollo de content marketing, y ese desarrollo de content marketing nos va a dar la base teórica o el sustento teórico para todo lo que nosotros queramos hacer en el futuro. Y si eso nos va a dar el sustento teórico, porque vamos a tener concordancias por arriba de más siete, vamos a tener organic social, vamos a tener influencer marketing, vamos a tener email marketing, vamos a tener todos los placements como tal, vamos a tener la estrategia de SEO, o la estrategia de SEM, pues podemos tener una automatización de los APIs. Y esta automatización de los APIs va a ser una conexión muchísimo más importante dentro de la adquisición sistemática de leads con trazabilidad de los pagos electrónicos hacia la segmentación de la base de datos en función de los próximos lifetime value que nosotros quisiéramos llegar con esto. Esto nos permite tener un machine learning de aprendizaje validado de lo que están viviendo nuestros usuarios, no solo en el FRAN, sino en el BAC, y en las optimizaciones de las comunicaciones que están teniendo impacto o no impacto, y de ahí podemos hacer un quality research y un mobile research que nos permita entender cuáles son los mejores impactos, cuáles son los no mejores impactos en función de finance. Cuando ejecutamos todo el entendimiento como tal, pues podemos entender para dónde apunta basado en la experiencia todo el entorno competitivo del brand y el storytelling que están desarrollando hacia un punto específico que nos da la omnicanalidad de todos los canales que nosotros estamos viendo anteriormente. BAC nos da ese style de UX writing que nosotros deberíamos ejecutar para con nosotros poder complementar un entorno, no solo desde el brand, sino desde el lenguaje, desde los datos y desde el entendimiento del ecosistema lógico para tener una adquisición y una sistematización de nuestros procesos. Y si es así, pues tenemos una recursividad y una mentalidad de un MVP con una experimentación, un ritmo de interacción y un enfoque de métricas clave hacia el costo por adquisición puro y duro y el lifetime value de un más 3 o un más 5 derivado a las propiedades que nosotros tenemos, los viajes que vayan a desarrollar y poder masificar el comportamiento como tal para que utilicen nuestros servicios. Y si lo ejecutamos hacia el desarrollo del producto, que es el growth marketing. El growth marketing es demostrar a partir de sprints, crecimientos acelerados, a partir de una delta. Y esa delta, la única forma de nosotros poderla conseguir es probando todas las tácticas de marketing digital y esas tácticas de marketing digital nos van a dar un proceso de adquisición o de retención que nos va a permitir demostrar los números para demostrar, valga la redundancia, si logramos product market fit o no logramos product market fit y si el marketing product fit, o sea, las tácticas de marketing digital están desarrollándose de una manera coherente para que nosotros podamos tener los números. Cuando nosotros vemos eso, cómo se desarrolla una estrategia de growth marketing, existen muchísimas teorías de cómo se ejecuta una estrategia de growth marketing, pero la más fácil es la más simple y la que conlleva unos resultados importantes. Uno es el mapa de negocio con las líneas empresariales y la marca. Entonces tenemos todo lo que es Wembo con los modelos de negocio y con la ejecución de marca. Pero para que nosotros podamos mostrar ese crecimiento exponencial, ese crecimiento exponencial depende de cómo están ahora, cómo está su SEO, cómo está su densidad de palabras clave, cómo está la ejecución de objetivos generales, objetivos específicos y demás, cómo están trabajando sus redes sociales, cómo están haciendo todo. Y si bien cuando nosotros vemos las tácticas de marketing digital sabemos que netamente un social media a partir de Instagram, it's only marketing del ego, vemos la trazabilidad que podíamos tener completamente hacia los analíticos completos. Entonces de ahí se determina el objetivo general. Cuando nosotros desarrollamos el objetivo general, nos partimos desde las WH questions. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué? El para qué y por qué nos da complemento del reason why, de por qué está la marca y qué propósito podría tener la marca. Pero el objetivo general se evoca en número de usuarios, en transacciones y demás. Y esto nos permite todos estar alineados en un tiempo corto de cómo lo vamos a llegar. Cuando ejecutamos estrategias de grow, tenemos un objetivo a un mes, un objetivo a seis meses, un objetivo a un año y un objetivo a cinco años. Porque el de un mes nos permite saber cómo vamos a tener victorias y cómo vamos a romper el mercado inmediatamente. El objetivo a seis meses nos permite tener una escala, una delta de crecimiento rápido, conciso, y nos permite tener pivots de cambios cada semana. Y el objetivo a un año nos permite tener una programación de todo lo que vamos a hacer y una estrategia grande en función de todas las tácticas de marketing digital. Y un objetivo a cinco años nos permite ver el negocio a futuro con los pivots más grandes desde modelo de producto y modelo de servicio. No nos enfocamos en productos de énfasis. Los productos de énfasis, si bien tenemos las propiedades, nos permite saber cuál es el KPI de acción, cómo lo vamos a lograr y qué desarrollo vamos a entender. Y la matriz de audiencia nos permite saber cuáles son los primeros grupos objetivos a los cuales nosotros vamos a dictaminar los ejercicios de marketing product pit. Y después nos permite ver cuáles son las audiencias secundarias que nosotros queremos probar desde innovación o desde desarrollo para poderlas ejecutar. Y ahí mismo nos permite entender cuáles son los retos de comunicación. Y estos retos de comunicación son estas fricciones cuando nosotros tenemos un MVP que no nos permiten crecer exponencialmente y que no nos permiten tener desarrollos como tal. Cuando nosotros delimitamos todos estos retos desde las fricciones, pues podemos tener un modelo de negocio bajo estrategias de marketing digital que nos permitan tener la adquisición y la retención de técnicas de información. Y de esta manera lo podemos aplicar. ¿Cómo lo podemos aplicar? La aplicación viene desde la descripción del modelo de negocio en números. Entonces, ¿cuánto es la adquisición? ¿Cuánto es la retención? ¿Cuánto es la base de datos? ¿Cuáles fueron los datos? Desde prospección que no cumplieron. ¿Cuáles fueron los datos desde adquisición? ¿Cuántos fueron los datos desde adquisición que tuvieron varias compras? ¿Cómo es el live tan válido del usuario? Eso nos permite, solo desde descripción, ver en números cuál es el negocio. Y si lo bajamos a un modelo de negocio, el modelo de negocio nos permite, según el objetivo, a un mes, a seis meses, a un año y a cinco años, proyectar cuál va a ser el crecimiento orgánico del mismo. Como nosotros solo estamos determinando los crecimientos orgánicos y solo estamos haciendo una proyección matemática de lo que nos va a desarrollar o nos va a permitir, pues vamos a poder tener una demostración de los datos y ahí poder ejecutar las experimentaciones iniciales. Las experimentaciones iniciales se parten desde esa visualización de la data y la visualización de la data nos permite tener adquisición y retención. Desde las tácticas de marketing productivo, desde adquisición, pues tenemos contenido, contenido global. El contenido global nos permite tener ejecuciones de campaña y las ejecuciones de campaña son bastante importantes porque tenemos el contenido héroe. El contenido héroe es el brand construction y toda la parte creativa que lo vimos desde la explicación de Grow. Tenemos el contenido de brand porque el contenido de brand nos permite tener el top of the funnel. Debemos desarrollar contenido educativo para que las personas puedan masticar la ciudad. Debemos ejecutar contenido de producto para demostrar el product hat y debemos ejecutar contenidos conjunturales que acerquen a las personas en determinados momentos y lugares para poder tener crecimientos exponenciales. De ahí tenemos un PQR, preguntas, quejas y respuestas, y un servicio de atención al cliente. Cuando ejecutamos todo ese modelo de contenidos, lo bajamos, ahí sí, a los influenciadores. ¿Cómo tienen que comunicar los influenciadores? ¿Qué personalidad de marca tienen que tener? ¿Cuáles son los valores de comunicación que deben lograr? ¿Cómo su personalidad se conecta con la personalidad de Wynwood House? ¿Cómo podemos ejecutar ese entendimiento de que el influenciador es un medio por el cual tenemos una adquisición de clientes? Y si es un medio por el cual tenemos una adquisición del cliente, ellos deben cumplir la personalidad de marca para tener una adquisición sistemática. Y el contenido no puede ser solo coyuntural, que normalmente lo puede hacer un influenciador. Debería ser contenido educativo, contenido de brand, y contenido de Wynwood. Al evocar este tipo de acciones, pues nosotros ya podemos elevar un poco más el pitch a un contenido de producto desde el influenciador o un contenido educativo de uso de las propiedades y demás. Cuando tenemos ya el desarrollo de los contenidos, hablamos de una vocería experta. Una vocería experta como lo que vienen haciendo en relaciones públicas. Entonces, desde las relaciones públicas, ¿cómo montramos a la C-suite? Pero no es necesariamente solo en relaciones públicas, porque en relaciones públicas se tiene entendido que es pago. Pero si nosotros empezamos a trabajar vocería experta a partir del LinkedIn, y esa vocería experta a partir del LinkedIn con contenido educativo, contenido de producto, contenido de brand, la certeza de información hacia los C-levels sobre la comunicación va a ser muchísimo más clara. Y entonces, ahí tenemos aprendizajes, tenemos temáticas empresariales, y tenemos la demostración de conocimiento, que es bien importante cuando tenemos una base tecnológica. Es importante, ¿por qué? Porque la demostración de conocimiento nos permite o una ronda de inversión después, o nos permite la credibilidad ante los medios de comunicación y no siempre tienen que pagar por las estrategias de PR. Los llaman como voceros expertos, los llaman como la comunicación y con eso empiezan a desarrollar. Es importante también la Customer Data Platform en función del fake media. Y ahí tenemos la adquisición de First Paridata, Second Paridata y Third Paridata. First Paridata, ¿cuál es el primer contacto y nosotros cómo almacenamos ese contacto de First en el usuario? La First Paridata en este momento está haciendo, no, la Third Paridata en este momento está haciendo bastante controversia, pero en los medios de comunicación, cualquiera que sean los medios de comunicación van a tener un medio como el cual podrían comercializarla en este momento con todos los cambios de políticas de seguridad de la información y demás con iPhone y con Android, con lo que se viene, pues estamos teniendo como complejo. Acá trabajamos con una herramienta que se llama Epic que guarda los iDevice y sobre lo guardado del iDevice tú puedes hacer un crecimiento exponencial de la comunicación. Cuando tienes esto, cuando ejecutas unas campañas de paid media que sean muchísimo más certeras, basados en el posicionamiento de motores de búsqueda, en los tipos de contenido y en la maximización de los tipos de audiencia que ustedes están buscando. Y ahí tenemos tres, posicionamiento pago en Google, tenemos social ads y tenemos programar. De acuerdo al brand performance o de acuerdo a las tácticas de paid media o el mix de medios, podríamos contemplar otro tipo de acciones, pero estas son las más comunes en función de performance puro y duro. Cuando terminamos este tipo de adquisición y ya estamos guardando los iDevice, estamos ejecutando los contenidos, estamos teniendo un posicionamiento orgánico en motores de búsqueda que sea óptimo para la categoría, pues ya podemos ir desde front, desde back y desde analítica a conclusiones o experimentos más profundos. Las conclusiones o experimentos más profundos son desde UX, desde front, desde back y desde DevOps. ¿Por qué desde UX? Porque las experimentaciones desde el campo de diseño nos permiten tener unos CTAs más concretos, nos permiten tener un UX y ID muchísimo más bien ejecutado, nos permiten tener pruebas A, B, C, D, TAS para algunos CTAs y nos permite saber si desde el front estamos haciendo suficientemente óptimo, desde el back se está uniendo la comunicación y desde DevOps si el servidor está sosteniendo el modelo de atribución. Entendiendo esto y desarrollando sobre la descripción del modelo de negocio, el modelo de negocio y la demostración de los datos, pues tenemos que tener como mínimo una analítica descriptiva y una analítica predictiva para la ejecución como tal del proyecto. Cumpliendo el desarrollo óptimo de esto, pues nosotros tenemos modelos de retención. Los modelos de retención están basados casi en las mismas tácticas o en el mismo marketing product que vamos ejecutando, pero lo vamos desarrollando desde otros ítems o desde otros aspectos. ¿Cómo lo vamos ejecutando? Desde la base de contenidos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando adquirimos un cliente no le deberíamos mandar la misma pauta ni el mismo contenido que nosotros le vamos a dar al que ya es cliente. Entonces, el contenido en retención o en lifetime value tiene que cambiar totalmente. De ahí, hacemos una ejecución de social media. Social media desde la educación, desde el kit, desde el cross y desde el servicio al cliente. Ejecutamos una vocería experta desde el C-level, desde aprendizaje, temática empresarial y demostración de conocimiento para los que ya son clientes basados en el PQR y en el SACS. Tenemos influenciadores que ya viven la experiencia y hacen contenidos muchísimo más a profundidad como IGTVs, como videos de LinkedIn y como videos de YouTube cuando ya han vivido la experiencia y se vuelven testimoniales y ejecutamos experimentaciones desde pauta de retargeting y remarketing, automatización de procesos de compra, desde flujos de compra, desde nutrición y desde recompra y ya hacemos ejecuciones de cambios en la página web a nivel de paleta de colores, a nivel de paleta de colores, a nivel de textos y a nivel de tono de comunicación porque si una persona ya es cliente debería cambiar todo su entorno lógico porque ya tiene una conexión con nosotros. Y cuando lo ejecutamos hace una visualización del modelo de negocio basado en data, pues vemos un análisis descriptivo desde las preguntas de qué está ocurriendo y cómo yo me paro en el punto cero de ese momento, cómo hago los informes, cómo monitoreo la información y cómo delimito los KPIs, KPIs que sean de Lego pero también KPIs de modelo de negocio, desarrollo técnica, desarrollo, informes estadísticos, dashboard y scorecard. Esto nos permite saber qué usuarios estuvieron en nuestras propiedades, en estas propiedades tuvieron una buena experiencia sobre la buena experiencia, tuvieron un customer successful y ese customer successful nos permite delimitar si el modelo de producto está siendo coherente o si debemos ajustar varias cosas. Empieza un one-on-one pero después va aumentando. Después ejecutamos un análisis de diagnóstico en qué pasó. Sobre el análisis de diagnóstico es un proceso enfocado, ahí hacemos un análisis de tendencia, un análisis de situación, causa y efecto y clusterizamos toda la información. Esto lo basamos en Google Analytics, en Datorama, en Hotjar y las otras herramientas que nos permiten tener un crecimiento de todo lo que pasó y podernos proyectar al futuro. Sobre un análisis descriptivo empezamos a ejecutar probabilidad de qué es lo que está pasando en un entorno positivo, en un entorno negativo y en un entorno neutro. Cuando nosotros ejecutamos estos tres tipos desde los marketing y todo esto podemos tener una consolidación de negocio muchísimo más importante. Esto nos permite saber qué pasaría en un entorno negativo, qué debemos hacer en un entorno neutro y qué vamos a hacer en un entorno positivo. Cuando ejecutamos ese análisis prescriptivo, qué deberíamos hacer en el futuro, ese análisis del futuro lo desarrollamos sobre la probabilidad y sobre esos escenarios que nosotros estamos optimizando. Entonces montamos sobre el objetivo general a seis meses, a un año y a cinco años cuáles son los ejercicios hipotéticos que debemos hacer y cuáles son las simulaciones tanto positivas o negativas y cuáles son los planes de acción que podemos ejecutar. De ahí hacemos la programación lineal de lo que se está ejecutando y desarrollamos. A un análisis cognitivo todavía no vamos a llegar, entonces lo dejo ahí para que vayamos siguiendo punto por punto. Cuando nosotros ejecutamos ejercicios base vemos el producto, el Product Market Pit. Necesitamos demostrar que existe la demanda suficiente para nuestro producto. Obviamente ustedes ya han demostrado un Product Market Pit porque ya están adelantados, pero para cada una de las tácticas que nosotros ejecutemos países, ciudades y demás se debería delimitar Product Market Pit basado en Marketing Product Pit y ese Marketing Product Pit debería estar desarrollado por un Lifehack o un Crowdhack, una demostración del producto, una demostración de ejecución para el crecimiento exponencial que nos permita tener un sector viral y poder ejecutar opiniones del producto para que nos aumente el engagement rate y podemos confirmar, podríamos desarrollar una confirmación de hipótesis para esto. Con estos ejercicios pues nosotros normalmente ejecutamos todo, hacemos un análisis situacional del producto para que nos permita saber en dónde estamos parados, cuál es la adquisición y cómo podemos ejecutar, hacemos una auditoría de la competencia para que nosotros tengamos un buen rival para nosotros poder ejecutar crecimientos exponenciales, hacemos un análisis de la comunicación de la marca, nosotros lo hacemos en Power BI pero la desarrollamos con las ejecuciones donde pues tengamos los dos modelos de adquisición y de retención y hacemos un análisis del producto del servicio de la venta de la comunicación hacia producto precio, plaza, promoción, indexación y pasarela de pago. Con esto las ejecutables pues ya es muchísimo más sencillo en función de todo el modelo de producto que vimos a continuación. Esos pasos pues nos permiten tener un qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué desde el objetivo general a uno, a seis meses, a un año y a seis años, poder delimitar cuáles van a ser los objetivos específicos en posición del modelo de negocio, modelo de servicio, tácticas de marketing digital y KPIs de acciones cumplidas o no cumplidas, podemos permitirnos tener un benchmark y un landscape de la categoría, el landscape nos permite tener un overview de qué está pasando en América con todo lo que viene en la categoría y poder tener un benchmark de cuáles son los principales competidores inmediatos o los competidores que vamos a tener gracias al objetivo general a cinco años y de ahí delimitamos la marca, el consumidor, los arquetipos, quién lo va a consumir, por qué lo va a consumir y desarrollamos el modelo de negocio. El modelo de negocio en digital lo hacemos hacia el business model canvas y ese business model canvas se ejecuta con un modelo de producto y ahí podemos hacer la demostración de las bases de datos en función de ese crecimiento exponencial como grupos relacionados para las experimentaciones y con eso podemos hacer los ejercicios hipotéticos iniciales y estos ejercicios hipotéticos iniciales nos permiten entender cuáles van a ser las victorias tempranas hacia el objetivo general a un mes. Cuando ejecutamos marketing y product feed vemos las tácticas de marketing digital sobre los contenidos, los contenidos los desarrollamos desde social media vocería experta influenciadores y SEO de contenidos cuando ejecutamos la experimentación de web hacia SEO on page UX el UI si tiene algunos cambios desde el front desde el back y desde el DevOps cuando hablamos de analítica inicial hablamos de la minería o el quality de la información y eso nos va a dar una analítica descriptiva una analítica predictiva y un social listening de la categoría es el social listening de la categoría la mejor forma de hacerlo es con social estudio que nos permite entender cada una de las palabras y visualizar el tono de la comunicación por cada una de las palabras hacia la pauta dividir los dos procesos y dejar por lo menos un 70% de la pauta hacia full adquisición y el resto tener un live tan value con retención sobre el desarrollo la automatización tener todos los carritos de conversión la conversión centrada el proceso de compra y el flujo de prospección y cuando ya nos vamos hacia las metas vamos a desarrollar KPIs generales y KPIs por funnel por top of the funnel por middle of the funnel y por la parte de abajo del funnel cuando ejecutamos las conclusiones nos vamos con unas conclusiones a un mes a un año y a cinco años para saber si delimitamos bien el proceso del business model canvas y ahí ejecutamos hacia el entendimiento de qué equipo lo vamos a desarrollar como fui muy rápido cuéntenme si tienen alguna pregunta yo hola entonces lo que entiendo es que todo el análisis que hacemos al principio para poder tener los resultados como 100% claros y que realmente funcione ¿no? Gracias.